¡Hola! ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a contestar 111 preguntas de cultura general, parte 2. Si no has visto aún la primera parte, te dejo el link. Ahora sí, sin decir más, ¡comencemos! ¿De qué país fue presidente José Pepe Mujica? De Uruguay. ¿Cuál es la capital de Afganistán? ¿Cuál es la capital de Afganistán? ¡Cabul! Que hace un tiempo saltó a la palestra mundial debido a la situación política, social, económica, lamentable que está viviendo el país. ¿Entre qué países se dio la Guerra de las Malvinas? Entre Argentina e Inglaterra, en 1982. ¿En qué campo se usa este símbolo? En la medicina. ¿Qué país limita al sur con Corea del Sur, al norte con China y Rusia? Corea del Norte. ¿Cuál es la nacionalidad de Sofía Loren? Corea del Norte. Italiana. Ganadora de dos premios Oscar. ¿Qué objeto conducía a la tierra mágica de Narnia? Un closet, armario o ropero. Estos son libros juveniles escritos por el profesor irlandés C.S. Lewis, entre 1950 y 1956. ¿De qué color es el cinturón más alto que se puede obtener en el ranking de Taekwondo? Negro. ¿Cuál es el estado soberano que se encuentra dentro de Italia? El Vaticano. ¿De qué país es el sol la moneda oficial? De Perú. ¿Qué es Eritrea? Es un país situado en África. Limita con Sudán, Etiopía y Djibouti. ¿Qué comida no expira? La miel o mantequilla. La miel, ya que ésta contiene ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y ciertos péptidos que contribuyen a la acción antimicrobiana, evitando su crecimiento y que la miel se estropee. ¿Cuál es la principal arteria del cuerpo? La aorta. ¿Cuál es el idioma oficial de Andorra? El catalán. ¿Dónde nació el escritor Ernesto Sábato? En Argentina. Fue un importante ensayista, físico y pintor. ¿La esposa de qué personaje fue Anne Hathaway? De William Shakespeare. Se casaron en 1582. ¿Cómo se llama esta famosa universidad? La universidad de Bolonia. ¿Cuál es la moneda de Brasil? El real brasileño. ¿Cuál es el gentilicio de Qatar? Qatarí. ¿Dónde se celebra el festival de Canes? En la ciudad francesa de Canes. ¿Cómo se llama el documento en el que la persona detalla su historial educativo y profesional? Se ve currículum vitae u hoja de vida. ¿Tú cómo lo llamas? ¿Qué habilidad tiene una persona ambidiestra? Que son igual de habilidosas con ambas manos. ¿Qué planta ves en la imagen? Trébol. ¿A quién le dijo Dios que partiese las aguas del mar rojo? A Moisés. ¿Por cuánto tiempo lactan los delfines? ¿Nunca amamantan? O hasta los 18 meses. Hasta los 18 meses. Recuerda que estos son mamíferos. Posteriormente se nutren de peces y calamares como su alimento principal. ¿A quién sustituyó Nicolás Maduro? A Hugo Chávez, tras su fallecimiento. En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio, ¿cierto o falso? ¡Cierto! Este servicio lo deben hacer todos los jóvenes, entre 18 a 24 meses. ¿Qué personaje de dibujo animado vive en la ciudad Fondo de Bikini? Bob Esponja. ¿De qué país es el hockey sobre hielo el deporte nacional? ¿De Estados Unidos o Canadá? De Canadá. ¿En qué país nació Nostradamus? Nostradamus. En Francia. ¿A qué cultura pertenece esta bandera? Al Tahuantinsuyo o Imperio Inca. La diferencia con la bandera LGTBIQ es que la del Tahuantinsuyo tiene 7 colores y esta 6. ¿Qué marca famosa de ropa se identifica por la insignia de un cocodrilo? La COS. Empresa francesa. ¿Cómo se llama esta acción del volei? Bloqueo. ¿En qué película clásica se escucha esta canción? Cabar, 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 en la mina quiero yo. Cabar, 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 no acaba con cano. En Blancanieves y los Siete Enanitos. Primera película de Disney estrenada en 1937. ¿Por qué parásito es causada la pediculosis? Por los piojos. ¿Aproximadamente cuánto dura la gestación de una vaca? Nueve meses. ¿A qué país pertenece el escudo de la imagen? Los chimpancés son diurnos, más activos durante el día, o nocturnos, más activos durante la noche. Son diurnos. Empiezan sus actividades al amanecer, se mueven y alimentan hasta el mediodía y descansan. Reanudan su actividad por la tarde, comen otra vez y después van a dormir al oscurecer. ¿En qué continente se encuentra la ciudad de Lagos? En África, ciudad más grande de Nigeria. ¿Cómo se llama a la persona que ama la lluvia? Clorófilo, pluviófilo. ¿Quién inventó el cubo mágico? ¿Erno Rubik o Hans Beck? Erno Rubik, de allí llamado el cubo de Rubik. ¿De qué material está hecha la Venus de Milo? ¿De qué color es la piel de los osos polares? Negros. Aunque a simple vista podemos notar que son de color blanco, en realidad es su pelaje lo que vemos. ¿Cómo se llama a la Policía Internacional? La Interpol, cuya función es perseguir criminales. ¿Qué son los mitones? Un tipo de guantes. ¿Cómo se llama este plato? Lasaña. ¿De qué país son los diarios Clarín, La Nación y Diario Popular? De Argentina. Son los tres diarios más importantes del país. Según la Biblia, ¿qué multiplicó Jesús para darle de comer a 5.000 hombres? ¿Cuántos naciones conforman el Reino Unido? Cinco panes y dos peces. Miguel de Cervantes escribió su obra Don Quijote de la Mancha mientras estaba en prisión. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. ¿Cuántos naciones conforman el Reino Unido? Cuatro. Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y Gales. Rapunzel, Blancanieves y los Siete Enanos, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, entre muchos otros, son cuentos de la autoría de los hermanos Grimm. Ahora bien, ¿en qué idioma original escribieron estos cuentos? En alemán. Ellos son alemanes. ¿De qué país es Varsovia capital? De Polonia. ¿En qué deporte se juega la Copa Davis? En el tenis. ¿Sabías que el diario El Trome es el más vendido de habla hispana? Con más de 700.000 ejemplares al día, superando a otros diarios como Clarín, La Prensa y El País. Ahora bien, ¿de qué país es el diario El Trome? ¿De Perú? ¿Cómo se llama esta actividad? Vuelo acrobático o acrobacia aérea. ¿Qué comen las alondras? Semillas e insectos. ¿En qué país se denominaba Hidalgo a un noble no titulado? ¿Qué océano baña la costa este de Estados Unidos? ¿Qué océano baña la costa este de Estados Unidos? El océano Atlántico. ¿Cómo se llama este deporte? Esquí. Los Andes es la cordillera más larga del mundo, esto es, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! Puesto que atraviesa 7 países sudamericanos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con cerca de 7.500 kilómetros de longitud. ¿Dónde se encuentra Portobelo? Es una ciudad de Brasil. ¿Cómo se llama popularmente la primera constitución española? La Pepa. ¿Qué civilización estaba arraigada en la ciudad de Tenochtitlán? ¿Los mayas o aztecas? Los aztecas. ¿En qué país sudamericano se encuentra la mina subterránea de cobre más grande del mundo? En Chile. África es el continente más grande del mundo, ¿cierto o falso? Falso, el continente más grande es Asia, lo sigue América y luego África. Según el mito popular, ¿qué ave esconde su cabeza en la arena cuando está asustada? La avestruz. Y no necesariamente porque está asustada, sino que ellas cavan sus nidos en el suelo. Un chimpancé es herbívoro u omnívoro. Son omnívoros. La sémola es una harina gruesa que procede del trigo o maíz. Si hablamos de un pura sangre inglés, ¿estamos hablando de qué animal? De los caballos. Esta es una raza criada para la velocidad y la resistencia. ¿De qué país es el guaraní la moneda oficial? De Paraguay. ¿A qué territorio pertenece esta bandera? ¿A Siberia o Hong Kong? A Siberia, adoptada desde 1917. Te cuento que existen tipos de lágrimas. Como las emocionales o las causadas como reacción a algún irritante, como la cebolla. ¿La composición de las lágrimas siempre es igual o varía según el tipo de lágrimas? Varía. Por ejemplo, en las lágrimas emocionales hay altas concentraciones de hormonas del estrés. ¿Dónde se encuentra el Museo Reina Sofía? En España. Museo de Arte del siglo XX y contemporáneo. Con sede en la ciudad de Madrid. La gripe española se originó en España. ¿Cierto o falso? Falso. No es claro el origen de esta pandemia. Algunos investigadores afirman que todo empezó en Francia en 1916 o en China y Vietnam en 1917. Otros estudios indican que todo comenzó en Estados Unidos y se propagó a Francia con la llegada de las tropas estadounidenses. Sudáfrica tiene 11 lenguas oficiales. Sin embargo, ¿qué idioma es el hablado por prácticamente toda la población? El inglés. Por haber sido esta una colonia inglesa. Los neandertales consumían carne de mamuts. ¿Cierto o falso? Eso es cierto. ¿En qué parte de su cuerpo el escorpión almacena el veneno? ¿En el colmillo o la cola? ¿En el colmillo o la cola? Los seres humanos tenemos 5 sentidos. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Se dice que tenemos hasta más de 30 sentidos. Como el dolor, equilibrio, frío, calor. ¿De qué país es Bagdad, la capital? De Irak. ¿Cuál es la religión mayoritariamente practicada en Japón? ¿El taoísmo o el sintoísmo? ¿Qué perro tiene la lengua azul? El choc-choc. Aunque no es la única raza. También los perros Shar-Pei tienen esa coloración. ¿Dónde se encuentra la famosa Puerta del Infierno? ¿En Turkmenistán o Afganistán? En Turkmenistán. ¿Cómo se llama el hueso más alto de la columna vertebral, siendo la primera vértebra cervical? ¿El atlas o axis? ¿El atlas o axis? ¿El atlas? Sabemos que desde hace años hay una disputa por cuál es la capital de Israel. ¿Tel Aviv o Jerusalén? No entraremos en preguntar cuál de las dos es. Sin embargo, ¿cuál es reconocida mayoritariamente por otros países? ¿Tel Aviv o Jerusalén? ¿Tel Aviv o Jerusalén? ¿Qué continente tuvo como primera presidenta a Ellen Johnson Street? ¿De qué país son originarios los gnocchis? ¿De qué país son originarios los gnocchis? ¿Qué elemento químico recibe el nombre latín argentum? La plata. ¿Qué personaje es considerado el primer matemático puro? ¿Tales de Mileto o Pitágoras? ¿Qué enfermedad mental se caracteriza por la degeneración de las células nerviosas del cerebro, acompañado de pérdida de memoria, desorientación y deterioro intelectual y personal? ¿De qué órganos se ocupa la especialidad médica nefrología? De los riñones. ¿Vaco o Dionisio es el dios de qué bebida? De los riñones. ¿Cuándo ocurrió los atentados del 2000? ¿Cuándo ocurrió los atentados del 2000? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? George W. Bush. ¿Quién fue Leon Tolstoy? Un escritor ruso. Sus dos obras más importantes son La Guerra y la Paz y Anakarenina. ¿Quién comandó o dirigió la Marcha de la Sal? Mahatma Gandhi. Esta fue una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto, llevada a cabo en 1930. ¿Entre qué países se produjo las guerras del opio? ¿Entre China y el ejército británico? Sus causas fueron el contrabando británico de opio en la India y China, y los esfuerzos del gobierno chino por imponer sus leyes a este comercio. ¿Cómo se llama este animal? ¿Tigre de Bengala o tigre indio es un animal nacional en la India y Bangladesh? ¿A qué continente pertenece Filipinas? A Asia. ¿Qué celebración china es llamada también la fiesta de la primavera? ¿Qué celebración china es llamada también la fiesta de la primavera? ¿Qué celebración china es llamada también la fiesta de la primavera? El año nuevo chino. Y no, no es en la misma fecha de occidente. Si no, ellos se guían por el calendario lunar, que sigue las fases y movimientos de la luna. Suele ser entre mediados de enero o febrero. ¿Por qué es conocido Jairan Bingan? Por ser el descubridor de Machu Picchu. Aunque, en realidad, fue quien dio a conocer de este lugar al mundo, porque Machu Picchu ya había sido descubierto. ¿Para qué usaban la cochinilla en las civilizaciones antiguas? ¿Por qué usaban la cochinilla en las civilizaciones antiguas? Como colorante natural. Este es un parásito de aspecto blanquecino que anidan en los nopales o cactus. ¿Cómo se llama esta escultura? El discóvolo, en el Museo Británico de Londres, representa a un atleta justo en el instante anterior al lanzamiento del disco. ¿Cuál es un ejemplo de factor abiótico? ¿Un árbol, una roca, bacterias o sangre? Una roca no tiene vida. ¿Cuál de estas ciudades no está en Europa? Praga, Barcelona, Melbourne, Reykjavik. Melbourne, puesto que se encuentra en Australia, Oceanía. ¿Cuál de estos países no limita con Francia? Países bajos. Alemania, España o Italia. Países bajos. ¿Cómo se llaman los dos agujeros de la nariz? Fosas nasales. ¿Cómo es conocida popularmente la variante gamma del COVID-19? Como variante brasileña. ¿En qué país surgió la variante lambda o también llamada variante andina? En Perú, en el 2020. Es predominante en países sudamericanos. ¿La moneda oficial de Egipto es la libra? ¿Cierto o falso? ¿Cuál es la nacionalidad del futbolista Mohamed Salah, también llamado Moh Salah? Espero tu respuesta. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.